¿Qué tal chavales? Estamos con Charlie Brown aquí y nos vamos ya para Madrid. Hemos pillado el ave, vamos a tardar tres horitas, así que vamos a estar enseguida en Madrid y nada, vamos a grabar como siempre, que salimos de viaje, vlogs diarios, estaremos hasta el lunes, hoy es miércoles, sí, así que tendréis cinco vídeos al menos y nada, esperemos que os guste mucho el trip. Un fresh, un fresh. ¿Qué problema has tenido Charlie? Tengo un problema, y como estamos pegados aquí a donde están las maletas y tal, pues esto no tira para atrás, tío. Me voy a dejar la espalda en todo el viaje. Y así no puedo dormir, loco. Yo no puedo dormir, yo no puedo dormir, no puedo dormir, yo no puedo dormir. ¿Qué pichos has aún heard of me? Algún cacabolat, Charlie Brown, yo Charlie Brown. Soy un adicto de cacabolat, tío, estoy un anchoísimo. Vamos a marcha atrás, tío, vamos a Fakie. Ha faltado el rollback y ya está. Creo que iremos a Fakie hasta Tarragona. Acaba de pasar algo buenísimo, porque nos estamos haciendo una foto para Snapchat, bueno, para Instagram, y como podéis ver aquí, ¿no? El donut está un poco raro, y es porque justamente cuando hemos hecho la foto se le ha caído el donut. Ha sido buenísimo. Ahora estamos en la cafetería y vamos a desayunar un poco. ¿Tú te vas a pillar algo? Estamos en la comarca. ¿La comarca? Tenemos que buscar a Frodo. ¿Dónde está Frodo? ¡Frodo! ¡Frodo! No tienes que comer, tío. ¿Tú qué te has pedido al final? Yo me voy a pedir una chips ahoy y una Fanta de nada. ¿Chips ahoy? ¿De chocolate, eso? Sí, porque es Fanta. A mí me entra, a mí me entra. ¿Con falta de naranja? Sí, sí. ¿Qué dices? ¡Mira, qué lujo! Madre mía la que me he clavado por esto, chavales, casi 5 euros por esto, tío. Es aire, en verdad. Mira, toca ese aire. Mira, mira, tío. Y hay dos, ¿sabes? No hay cuatro, hay dos. Madre mía, qué cimo. El hombre persigue a sorpresa. Ya casi hemos llegado. Nos quedan 10 minutos para llegar a la estación de Atocha. Charlie ya no puede más, está cansadísimo de estar. Tengo una ganas, chido, de llegar ya. Tengo un montón de sueño. Dormí tres horas. Y no puedo comer algo ya. Chavales, por fin hemos salido de la estación ya de Atocha. Estamos aquí. Está haciendo un Instagram. La verdad es que cargar con las bicis en estas bolsas es súper incómodo. Yo, gracias a Dios, he tenido la idea de hacerle como un mango aquí. Ha sido un poco más cómodo, pero igualmente es que te destroza. Y más si la estación mide 4 kilómetros, ¿sabes? Que tienes que patear telantera para salir. Y nada, ahora vamos a poner las bicis a punto. Las vamos a montar y buscar algún sitio para comer. Vamos a intentar de hacer un timelapse. Espero que esta vez ninguno de seguridad nos intente echar como en Valencia. Que fue muy cortante porque ya había quitado todo el embalaje y nos hicieron mover. Pero al final se dieron cuenta de que éramos de un tren que acabábamos de llegar. Y nos dejaron. Pero bueno, espero que esta vez aquí no nos pase lo mismo. Y ya podamos hacer el timelapse bien sin interrupciones. Bien, chavales, ya tenemos las dos bicis montadas. La de Carlos y la mía allí. No ha costado mucho, la verdad. Y ahora sí que vamos a ir a buscar algo para comer. Ya que nos estamos muriendo de hambre. Y en el tren todo es carísimo. Como no hay terraza en el McDonald's, estoy esperando aquí a Carlos a que compre. Y nada, estoy aquí con las maletas guardándolo todo. Y esperemos que no tarde mucho porque me estoy muriendo de hambre. Ha llegado la comida. Está aquí la comida, tío. La primera, el primer McDonald's de Madrid. Primero de muchos. Primero de muchos. Bueno, ahora pausa para comer. Esto no lo voy a grabar porque vamos a reventar a comer súper rápido. Y nada, esto huele súper bien. Nos hemos tampado todo esto que está aquí en la bolsa. Y ahora el plan es ir a la tienda Bunny Shop. De hecho, el dueño de la tienda que se llama Dani nos va a estar alojando estos días. Y también vamos a encontrarnos ahora en Atocho otra vez con un amigo que hicimos en Valencia que vive aquí en Madrid. Y él nos va a ayudar a llegar hasta la tienda. Está en Boadilla. Y nada, ya he avisado un poco por Instagram de que vamos a estar allí esta tarde. Y el sábado haremos la quedada grande que ya va a ser por Madrid. A ver cuántos de vosotros venís. ¡Bomfres! ¡Primer bomfres de Madrid! ¡Primer bomfres de Madrid, chaval! ¡A tope! ¡Hace frío, eh! ¡Buah! ¡Hace fresquiviris! Al final hemos vuelto a la estación de Atocha donde las cabezas de los bebés. Porque hemos quedado aquí con Tala, que nos va a llevar desde aquí hasta Boadilla. Esperemos que no tarde mucho y así ya marchamos rápido para allí. ¡Ha llegado! ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Todo bien, tío? Aquí vamos a darle, tío. Vamos a hacer. ¡Hasta con mucho, ¿no? Bueno, bro, en 10 minutos ya ha estado bien ahora, ¿eh, tío? Lo único. Y digo, va, 10 minutos en Madrid. Tío, pasa una hora, tío, aquí. Vale, ahora que estamos todos vamos a irnos ya hacia el metro hasta Boadilla. Y nada, no creo que grabe mucho del camino porque con la maleta y todo es un follón estar sacando la cámara y grabar paisajes, que es lo que me hubiera molado. Así que ya lo guardo para otro día. Por fin hemos llegado al metro. Ha sido una matada con las maletas y ahora estamos comprando los billetes para podernos mover en metro. Estamos aquí ahora en el último metro, bueno, o ferrocarril, o también, como lo quieras llamar. A Boadilla. Boadilla, Boadilla. Boadilla, como a las boas, tío. Y nada, tío, estamos bastante asqueados porque estamos muy cansados del viaje. Este ya es el último trayecto para llegar ya a nuestro destino. Y nada, yo tengo un mono de montar que flipas, aparte, tío. Llevamos todo el día fuera. Todo el día fuera, tío, todo el día. Desde las 8 de la mañana en pie. Es que si monto, da gracias que monto, ¿sabes, tío? Pero bueno, pues ya sabes. Bueno, chavales, ya estamos cerca de la Bani. Ha sido un tostón todo lo que ha ocasionado el metro, el metro ligero, el ave por la mañana. Pero por fin, al cabo de, yo qué sé, 10 horas después de salir de casa, hemos llegado a la tienda. Así que vamos a grabar ya cuando entremos. Hemos llegado a la Bani Shop. Hola. Aquí estamos, tío. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Hola, qué tal? ¿Cómo se está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? 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 Bueno, gracias, eh? Es que no puedo con todo a la vez. ¿Qué tal? Qué chula la tienda. ¿Venidos a mí, lo mínimo? Con sofá y todo. Qué guay. Se hizo muy rápido. A mí me lo dejó, te lo dijero. Ya hemos llegado. Dos días antes o tres. ¿Qué estás mirando, Charly? Con los neumáticos nuevos que ya los tengo para rastre, tío. Hemos estado cotilleando un rato en la tienda Bunny Shop. Y ahora vamos a ir con los locales de Móstoles que han venido a vernos. Y bueno, más que están ahí en el Paki. Y vamos a ir al skatepark local de Boadilla, ¿no se llama? Sí, Boadilla. Sí, Boadilla. Vamos a ir allí a montar un poco. Se ve que hay luz. Así que vamos a poder grabar. Boom, please. Vamos a ir a darle. Ya ves. Yo me acuerdo durante un año. Boom, please. Ya estamos cerca del skatepark. Vamos bastante follados. Espero no metérmela por ir a una mano. Que va a una mano, tío. Chavales, hemos llegado al skatepark de Boadilla. Y nos hemos encontrado con Quique, que salió en el Game of Bike de hace mucho tiempo. ¿Qué tal? Y no me lo esperaba. No me había dicho que estaba aquí. Y ha sido como, what the fuck que haces aquí, tío. Ni lo había reconocido porque no me lo esperaba. Y la verdad es que hoy ha sido un día de reencuentros, ¿no? Con Tala, con Quique. No sé, ha sido un día bastante bueno. Aparte de lo cansados que estamos de todo el tote de hoy. El skatepark parece que está bastante guay. Ahora vamos a grabar un poco, supongo, por aquí. ¿Qué, Charly? ¿Cuál es el primer truco del día? Bueno, del skatepark. Sí, claro, porque estoy bastante frío y tampoco hay mucha visibilidad. Así que no os esperéis mucho porque es epimeteado y hacer trucos muy chill. Vale, hazte el 3 y dice que has hecho saliendo de... Vale. ¡Buenísima! Eso no me lo esperaba. Ha tirado el Barfin un poco raro. Claro, iba a hacer eso. Sí. Calia. ¡Buen Frés! ¡Gracias! ¡Buen Frés! Voy a probar de hacer una tontería que va a ser... Bueno, ya vais a ver el truco. Va a estar guay. Ya, ya va a ver el truco, va a estar guay. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya, ya. No, ya. No, ya. ¡Ah! ¡Oh! ¡Boo! ¡Boo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Adiós, papi! ¡Adiós! Yo estoy demasiado de Donza, está solo el problema ¡Vamos, bro! ¡Oh, vaya fey! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Woo! 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 ¡Pumfresh! ¡Ahora sí! ¡Woo! 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 ¡Qué perro, eh! ¡Easy, easy! ¡Fra! ¡Fra! ¡Vamos! ¡Pumfresh, tío! ¡Qué buena, bro! ¡Están mal por estar frío! ¡Joder, tío! ¡Yo! ¡Oh! ¡Casi! Chavales, me estoy congelando de frío, hace un frío que te mueres aquí en Madrid, me cago en la hostia Ah, tío, ahí la tibia Por fin, me has salvado de una hipotermia, tío, porque me estaba muriendo aquí ya Hemos estado un buen rato montando en el skatepark de Boadilla y ahora vamos a hacer el último truco antes de marchar a comer al Burger King Y bueno, estoy bastante frío pero voy a intentar este truco La rampa no es muy empinada, así que creo que va a salir, vamos a darle Aplausos 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 Bien, chavales, ya estamos en el Burger King Aquí hay un frío impresionante pero al fin estamos resguardados Y nada, vamos a comer aquí Estamos con... Con Adrian Perry 22 ¿Qué pasa, chavales? Aplausos Y nos vamos ya a llenar el estomago porque nos estamos muriendo de hambre What the fuck? What the fuck? Bien, ya hemos acabado de comer y estamos perfectos Y veis todo lo que nos hemos estampado Y ahora sí que nos vamos a ir a casa ya porque estamos muertos de todo el viaje de hoy Y mañana será otro día y vamos a montar más y por Madrid Buenos días, chavales, segundo día en Madrid, nos acabamos de levantar y ahora estamos enfrente de la Bunny Shop Nos vamos a pillar un par de cosas, Carlos y yo, ¿tú qué te vas a pillar? Yo solamente los neumáticos que me hacen falta, ya los he restido bastante los que vengo Y nada, ¿tú qué vas a hacer? Yo me voy a pillar un sillín porque el mío está rotísimo Desde hace dos semanas esto no puede ser Voy a mirarme uno que he visto que tiene unos sillines muy guapos Pero antes, como nos estamos muriendo de hambre, vamos a ir a un bar a tomar algo y a desayunar Y después ya volvemos a ir a la tienda Bunny Shop a mirar eso Bueno chicos, hemos llegado ya a un bar y vamos a desayunar Ahora sí que vamos a la tienda después de haber desayunado Y vamos a mirar el sillín y las cubiertas de Carlos Aunque ya creo que tenemos una idea bastante clara Ya estamos aquí A tope Vamos a mirar Vamos a mirar, tío Mira que redonditas, tío, esto para hacer los 900 y tal Ahí, ahí, ahí Eso es lo que quiero, tío Ya has convencido ya No te ayuda, tío El ser redonda El manual Al final, ¿cuáles te quedas? ¿Qué modelo? En las Odyssey En las Odyssey Ahí, a tope van un rock, las dos Están de puta madre La lleva aquí en Verna y están de lujo Ahí, ahí, ahí Ahora me toca a mí, a ver cómo están Sí, tío, ¿tú qué? Yo creo que me voy a quedar Este sillín El cool Ah No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Pues que bien tuviera esto de niño, eh Ya, lo digo Es que siempre, cuando las veo Cuando vi que salieron estas Sí Vamos a probar la barandilla que tiene aquí el Bunny Shop Sigue hacia adelante, sigue ¿Pesa mucho? Un poco Un poquito, sí Un poco sí que pesa Con esta haces así Pues así ¿Quién me hace el pecho, lo que hay? Espera, cuidado Ya lo ves Y ahora por fin voy a elegir el sillín que me voy a poner en la bici Y creo que lo que voy a escoger va a ser El sillín cool Que está muy guapo Y creo que va a quedar bien en la bici Y creo que va a quedar bien en la bici Y encima parece bastante resistente Porque el mío es que está hecho polvo Creo que va a quedar muy bien Tiene que arreglar Tiene que arreglar ¡Uy! ¡Apú! ¡Dira! es infinito es un poco ordinado guau guau que tocho vamos con este ultimas vueltas ya casi esta esto vamos si la quieres que guay que tocho esta guapisimo vamos un flash vale pues ya estamos listos has cambiado todo ya ya esta todo ya a tope no? vamos que bro como lo ves? bien pero no se no se si es porque es muy bajita la barandilla osea se puede subir pero tampoco la vamos a subir para hacer dos tonterías pero vamos a sacar asi bum voy a probar de darle a speed que se me iba solo lo unico que ahora voy a hacer presión y seguramente lo voy a aguantar pues si quede nos vamos vale vamos a montar esta Eloy ahí bien chavales hemos estado testeando un poco la barandilla como habéis visto y ahora nos vamos a ir un rato antes de irnos por Madrid esta tarde estamos otra vez en el skatepark de Boadilla y se nos ha unido Eloy hasta aquí y vamos a sacar unos trucos hoy se ve bastante mejor no hace frio como ayer por la noche que nos estábamos muriendo y vamos a sacar un par de trucos cada uno yo yo ¡Qué buena! Gracias, tío. Eso no me lo esperaba. ¡A tope! ¡Bun fresh! 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 Bien chavales, vamos a sacar un par de clips del Leganés, la verdad es que está lleno de bikers, es brutal, normalmente en Barcelona hay tantos bikers en un mismo skatepark y ahora vamos a grabarle una ronda a Charlie Brown, se le hace un combo y ya lo vais a ver, venga empezamos me ha pillado aquí una rampa y es heavy, que no se me va, no puedo, te prometo que me para lo que notas? si si, se ve me ha costado tres años te ha costado tres años y una herida en la espinilla si tío mira wow chavales cuando me levantes esto flipas ya ya chavales ha habido un momento que estamos haciendo un Game of Bike y se nos ha puesto mucha gente alrededor y he hecho la broma de que parecía una batalla de gallos ya ha parecido un freestyler de la nada que nos va a dedicar un rap para todos vale va con lo que sea te la sujeto 3, 2, 1 mira tío, en esta mierda soy un cabrón vienes a Lega, aquí manda RTF Zone mira, te lo digo, somos unos potros vienes a Lega, comandamos nosotros tío es un puto show yo estoy montando el Lega es jugando al Pokémon GO te lo digo tío grabando con la GOPRO aquí te lo digo Ingrada, el bro ya te lo digo no clava la base yo juego al Pokémon GO a ti te dan collejas en tu clase a mi me dan collejas en clase pero sabes que tío yo tengo la buena clase tú eres un tonto y pate de madre te coges una bici y te crees biker eeeeh Métate la última va la última sácatela mátalo, mátalo, mátalo es que sin base no algo preparadas no eh ¿eh? preparadas no joder, es que si no es que no es de libreta hombre mira primo ahora rapear no te renta me vienes de biker no te sacas 180 te lo digo y en esto ya me meo me vienes que si que yo juego al Pokémon y ese gorro de postureo yo soy el puto pera me folla a todas las nenas bueno en verdad a tu madre a la primera soy el puto pera le acabo en el instrumental se de que coño vas si no te sacas ni ciento ni full cap dale que no te sacas ni el puto barça jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cuánto tiempo llevas intentando esto? Sí, tío, pero yo qué sé, una hora casi. Bueno chavales, hemos estado montando un rato el Leganés, no he grabado demasiado porque hemos estado muy del chill, montando con los chavales que han venido aquí y ahora vamos a comer, estamos muertos de hambre, Charlie me ha traído unos donetes, como no, de los que me gustan y ahora estamos esperando a Dani, que bueno, nos ha traído y se ha ido a trabajar y ahora supongo que va a volver y vamos a estar un rato más por aquí. El skaper se ha cedado totalmente, ya son las 11 de la noche y voy a intentarme sacar una última ronda mientras que esperamos a Dani a que nos recoja. ¿Qué? 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 Neumero, yo cambio ya doy por finalizar la sesión de hoy. Estoy totalmente muerto, hemos estado montando desde la mañana aunque haya sido un día suave para mí y para Carlos. Carlos en verdad se echó un poco de daño en las dos rodillas Está un poco resentido de haber montado tanto Y yo de haber estado montando aunque un poco más suave Pues también estoy un poco resentido Estoy bastante cansado Así que ya dejamos parar la sesión Y vamos a esperar a Dani Que ya me acaba de decir que está al llegar Acaba de llegar Dani ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Nosotros estamos aquí en la Bunny Shop Yo de hecho estoy en el sofá porque estoy muerto Mientras que Carlos está cambiando los puños Ayer nos dimos un buen trote De hecho Carlos tiene un poco de dolor en la... Bueno en la zona de la espinilla por arriba Y el plan de ahora es ir a desayunar Y pues no sé ir para Madrid A montar un poco por el centro que aún no hemos ido También queremos visitar el skatepark de Madrid Río Que dicen que resbala mucho Pero vamos a intentar probar de montar Y si no nos vamos de street Pero bueno como nunca se sabe lo que va a pasar No esperáis el vídeo Y así veréis que vamos a hacer Durante el tercer día de trip Así que yo ya me levanto Y nos vamos Yo me... Sí tío Hacían falta ya tío Nosotros ya nos he curido Unos ODI Unos ODI Hostia si aquí lo pone y todo Muy buena pinta Sí Ahora no lo hay tú Vamos a comer ¿no? Sí tío me estoy muerendo de rango tío Vamos a comer No es que estoy muy cansado tío Te lo juro No es verdad Hace penillas un montón las dos Y nada vamos a ver que nos prepara el día de hoy Dale dale Venga Dani Nos vemos Me he olvidado de deciros De que ayer fue increíble ¿no? Fue la vez que más suscriptores y fans nos pararon Y fue increíble estar con todos vosotros Así que un gran saludo a todos los que vinisteis Y mañana va a ser la quedada Así que nos vamos a encontrar con muchos más Y va a ser brutal Bueno chavales ya hemos desayunado Y estamos de vuelta al Lavani Shop A tiempo Vamos en dirección al centro de Madrid Estamos mirando unos cuantos spots de camino Y la idea es ir al skatepark de Madrid Río Que está un poco lejos Pero bueno vamos a llegar en media hora Hemos estado haciendo 10 kilómetros Nos hemos recorrido toda Madrid Y al final estamos al lado del skatepark de Madrid Río Pero antes de nada vamos a comer una hamburguesa aquí en Doñiz Y bueno vamos a llenarnos un poco Y vamos a ver que tal va la tarde Montando en el skatepark que resbala tanto Así que vamos a comer Pues hemos llegado al skatepark de Madrid Río Tras no sé cuantas horas De camino Y bueno parece que está muy guay Hola que tal Y bueno no te puedo ir a la ronda 6 6 8 7 8 9 10 12 13 13 14 16 15 16 18 Yeah, tío Eso ahora mismo no me duele, este caliente no me duele Te está doliendo, ¿no? Antes la rodilla Un montón, tío No voy a hacer nada, tío, no tenía ganas de nada, tío, no tenía ganas de montar Chavales, no creo que grabemos más clips aquí Ya que se está haciendo oscuro y tenemos que irnos a Móstoles en un rato Estamos esperando a un amigo, Albert Que ha salido en alguno de los últimos vídeos, seguramente lo conoceréis Y nada, vamos a disfrutar un poco del park sin grabar Y nos vamos para Móstoles cuando venga Albert Bien, chavales, ya estamos en Atocha esperando a Albert a que venga Estamos bastante cansados porque es que hoy nos hemos pateado todo Madrid Y cuando venga ya nos vamos Y nada, vamos a visitar la tienda minimemx.es Y también vamos a probar un rato el skatepark de Malasaña Si nos da tiempo No se ve, está desenfocado Está desenfocado o no Chau No se ve, está desenfocado No se ve, está desenfocado No hay nadie Ya estamos delante de la tienda Mini BMX y voy a conocer a Dani y a Mimi por primera vez. Vamos a entrar. Pues vamos, espera que no enfoca. Vale, ya está. Sí, ¿qué tal? Vamos, pero mirando por aquí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado, hostia. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? No te esperaba. Pásalo, Antónico. Pásalo, Dario. Acabamos de visitar la tienda Mini BMX y ahora nos vamos a ir al skatepark de Malasaña que está aquí cerca. De hecho, Miguel de la tienda va a venir con nosotros en un rato. Y nada, vamos para allá. ¿Va a venir a montar? Sí. ¡La BMX! Estamos en un spot de camino al skatepark de Malasaña. Como veis aquí detrás son unos planos inclinados bastante tochos. Y nada, vamos a parar aquí y hacer un par de trucos antes de acabar la ruta de hoy. Vale, ahora que estamos un poco más calientes voy a probar un truco, un pelín más difícil. Va a ser 180 opos quedarme en el plan inclinado y otro 180 opos bajando. Vamos a darle. Vale. Primero truco. Un fres. Yo. Yo. Un fres, que buena. Tú es pica así. What the fuck, tío. Es que al igual le damos a esta barandilla, ¿sabes? Un poco más al de es como yo, ¿sabes? Bien, ahora que hemos testeado un poco este spot que está guapísimo, vamos a movernos. La lástima es que no hayamos venido de día porque seguramente le hubiera dado a más cosas y tal. Pero bueno, otra vez ya volveremos a Móstoles. Chavales, hemos llegado al skatepark de Malasaña pero hemos tenido un poco de mala suerte y la luz está apagada. Como podéis ver, está bastante oscuro. Pero está guapísimo el skatepark. Vamos a intentar hacer algo... Uy, que me he desenfocado. Vamos a intentar hacer algún truco así muy, muy del chill porque no se ve nada. Imaginaros, en la cámara se ve mejor que en la realidad. Y supongo que va a venir Miguel, como he dicho antes, de la tienda Mini BMX y nos va a recoger, ¿vale? Así que ya sabéis un poco el plan. Vamos a darle. ¡Las he visitado! ¡Las he visitado! ¡Las he visitado! ¡Las he visitado! ¡Ch��을 encerrar! ¡Las he visitado! ¡Las his�� alleles Sid райotou! ¡Las he visitado! hemos estado montando un rato aquí pero es que es imposible porque no se ve nada nos gustaría volver otro día a montar a ver si el domingo tenemos un momento y venimos y ahora ya así que nos volvemos para casa que nos va a llevar miguel que está aquí ya nos vamos que es muy tarde que es de bueno como he dicho antes de la tienda mini bmx y ahora sí que nos vamos por fin que estamos muertos hoy es el cuarto día en madrid y por fin ha llegado el día de la quedada lo único malo es que hemos avisado muy tarde avisamos a ir por la noche de que iba a ser hoy el leganés a las 12 esperemos que venga bastante gente o la que pueda a pesar de que hayamos avisado muy tarde así que ahora vamos a desayunar y nos vamos para madrid carlos está cambiando el sillín al jirafa va a quedar finísimo con la bici que tal chavales ya estamos en el coche de camino al skatepark de leganés vamos un poco tarde pero ya nos han dicho que hay mucha gente así que vamos para allá bien ya hemos bajado del coche tenemos el skatepark al lado lo malo es que es la hora de comer así que quizás bastante gente se ha ido pero nos vamos a quedar con los que queden también mola porque tenemos esto que lo ha traído dani de la bani shop y vamos a jugar un poco vale no puedo encenderlo con una mano probando probando vamos a usar esto va a molar mucho y también tenemos premios que ha traído dani aquí os los vamos a enseñar unos puñitos varios cada vez y también charlie va a sortear bueno no va a sortear va a regalar estas cubiertas que la llevaba puestas así que vamos a dar unos cuantos premios y vamos a dar bastantes mamma mía cuánta gente ya ves uy dios está petado el skatepark dónde vamos dani qué tal vale si ahora cuando deje las cosas qué tal hostia y la mano me la abrí allí por la noche me pegó no sé qué tal tío cantado hola qué tal bien ahora hemos estado un rato haciéndonos fotos y firmando ahora de hecho le está tocando a charlie el turno y cuando acabemos de hacer esto vamos a empezar ya la jam aquí en el skatepark dando algunos premios a los que tienen cosas hemos venido a hacer una pausa aquí en el mcdonald's vamos vamos a comer algo y a las cuatro nos vamos a volver a encontrar el de ganes con todos los que se han ido a comer fuera más toda esta gente que nos ha acompañado a comer al mcdonald's vamos para adentro ya ves no veis 815 tenéis no aquí no es lo siento ya estamos de vuelta en el skatepark de leganes son las 4 hemos comido y ahora vamos a esperar a que venga un poco más de gente que seguramente están terminando de comer aún y nada en breves empezaremos la jam a repartir unos cuantos premios el que tiene trucos todos chicas pues se va a llevar unos puñitos que he traído de la tienda vale y así el que más monte se tiene un vestido o algo raro guapo eso lo va a elegir charly vale al que más le mole a charly de todo lo que montéis se va a llevar a su casa va a hacerse una ronda ¿sabes? caer unas cubiertas vamos a ver qué tal lo típico ¿sabes? que no lo cuesta el que más le gusta a charly eso es regalo de charly ¿vale? esto vale aquí en el bolsillo el Paco y yo vamos a ser jueces y nada vamos a estar ahí a todos ¿vale? puñitos para todos al que se tiene trucos ¿vale? hay pegatas hay pegatas por ahí los trucos solo valen en el cajón alto la barandilla pequeña y la alta ¿vale? y esto es libre aquí no es venga sal tú nada esto es libre montad venga ya pasadlo bien ¡Dios qué locura! ¡Dios qué locura! ¡Dios! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sagares! ¡Qué bueno eh! ¡Que bueno! ¡Muy bien neumáticos! Se acaban de ganar los neumáticos PSD a ver quién se ha llevado los puñitos, han sido los cuatro que han estado dándole más fuerte Se te escapa, se te escapa Para mí ha sido, parce, arcerito, voy para acá ¿Cuáles quieres? Elígete el primero, macho, porque le ha dado caña ahora que te cagas ¿Cuáles quieres los primeros? ¿Los blancos? ¿Seguro? Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Para ti otros Elige, macho, elige el color Cuáles te mola más Esos mismos Aplausos Un aplauso Un aplauso A ti te ha pasado unos puñitos también Y a este chaval, se le ha currado que tiene la muñeca jodida y ha estado tirando ahí bastantes truquillos, ¿vale? Sí, muy bien Una quedada ahí para pasarlo, ¿eh? No, un ratito 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 Y también quiero mandaros un saludo a todos los que nos habéis parado y nos habéis mandado fotos por aquí, por Madrid Es un placer encontraros Y ahora no sé lo que vamos a hacer, creo que nos vamos a quedar una horita o dos más en el parque de Leganés para disfrutarlo un poco y aprovecharlo antes de volvernos para Barcelona Os tengo que presentar a Abraham, que es el ganador de las cubiertas, ha hecho el best trick en la competición de hoy Y nada, os lo quería presentar porque también está iniciando un canal de YouTube que ahora os va a contar un poco qué va a subir Nosotros somos RTF Zones y vamos a subir un par de vídeos de los chavales que tenemos en el barrio y tal Somos muchos bikers aquí en Madrid y montamos varios, montamos scooters, bikers y tal y venimos siempre a Leganés Y como han venido aquí Inglada y Charly, pues íbamos a subir un vídeo con ellos para ver qué tal sale Y va a ser nuestro primer vídeo, a ver si tenemos suscriptores y tal y subiremos vídeos cada día, lo intentaremos a ver, que somos unos cuantos a ver lo que pasa Yeah, pues ya sabéis chavales, en la descripción del vídeo habrá un link por si os queréis suscribir y darle un ojo Y nada, no os lo perdáis Gracias, gracias Bien chavales, ya hemos terminado la quedada y ahora estamos volviendo a Boadilla Nos está acompañando Balaguer aquí Y nada, no he estado montando demasiado porque hemos estado más que nada con los fans que han venido Eso sí, en el canal que os he dicho antes de Abraham, me he grabado un par de tomas para él Así que si queréis verlas, pues estarán ahí Estamos aquí en el Vives, vamos a comer, es la primera vez que venimos a un restaurante de este tipo Pero Dani nos ha consejado que vinieramos aquí por hacer muy buena comida Ya hemos pedido y vamos a ver qué tal, pero nos estamos muriendo de hambre Y si el plato es tal como pinta, pues nos vamos a regalar la verdad Ahora os lo enseño en breves Bueno chavales, ya ha llegado lo que había pedido, os lo voy a enseñar Todo esto es para mí Y Carlos ha pedido esto de aquí Creo que nos vamos a poner las botas, tengo un hambre impresionante Bueno chavales, ya me he comido esto y ahora hemos pedido un postre que os lo vamos a enseñar en breves Para Charlie Y ya de postre tengo este batido de yogur de arándanos Que tiene una pinta impresionante Espero que me quepa porque ya empieza a estar un poco lleno Vamos a darle caña Bueno chavales, espero que os haya molado mucho el día de hoy Nosotros ya estamos de vuelta a casa de Dani Súper llenos Súper reventados de todos estos días Y sobre todo de la quedada Porque hemos estado montando mucho Aunque no se haya visto Buenos días chavales, hoy es el quinto día Como veis en el suelo está todo mojado Ha estado lloviendo esta noche Y ahora está chispeando un poco Y el plan de hoy es visitar la escuela de BMX que tiene Dani Como ya ha llovido Pues van a hacer taller Osea no van a ir a montar en ningún skatepark Así que estamos de camino a la tienda Hola Bueno chavales, en vista del día que hace Vamos a visitar el campillo de... ¿Cómo se llamaba? Mayhem Mayhem de Sergio Layos Se ve que es impresionante Tiene un par de vídeos allí Y vamos a mirarlo un poco a ver qué tal Ha valido la pena venir hasta aquí para ver este campillo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno chavales Bueno chavales, finalmente hemos entrado en el campillo Y en el mini skatepark que tiene aquí Y mola muchísimo La pena es que no se puede montar porque está todo encharcadísimo Y también hay mucho barro Pero bueno, ha molado mucho la experiencia de venir Ojalá la próxima vez podamos montar Yo estoy aquí helado, os lo prometo Estoy helado desde que estuve en Finlandia No ha pasado tanto frío No me siento ni las manos chavales, es brutal Es brutal esto, puede describir esto A este A este La verdad que no, está mirando ese Ese es el facilito Si sabes para arriba de aéreo ¿En serio te se escupe esto aquí? Esto está muy guapo, pero tiene bastante trabajo ¿Verdad? Pues bastante, bastante, mucho sacrificio aquí Sudor de palas, rastrillos Y nada, os animamos a todos Que vengáis a echarnos una mano cuando queráis Que aquí podéis venir a montar Que esto es para todos realmente Si es que lo tiene aquí para que se lo cuidemos Y se lo cuidamos todos Él no tiene problema de quien venga aquí O quien no Y si no que te lo diga Chaco Que está aquí todos los días Que está siempre deseando que venga gente Y en Madrid Y en Madrid es un sitio único esto Y lo estáis perdiendo Nada más no, mira grabalo tío A montar, a montar Vamos Bueno chavales, la verdad es que ha estado muy guapo Visitar el campillo Y ahora ya nos vamos a volver a comer algo Y si el tiempo se arregla Quizás vamos a montar Pero lo veo bastante improbable Porque aún está chispeando No ha parado de llover Y hace mucho frío Pero bueno Vamos a intentar hacer lo posible Para hacer algo guay y grabarlo Chavales, ya son las 8 de la tarde No hemos hecho nada en toda la tarde Porque ha continuado lloviendo Hemos... No hemos hecho nada esta tarde Porque ha... Cabrón No hemos hecho nada en toda la tarde Porque ha sido... Cabrón tío, no se para de reír Bueno, sigo lo que está diciendo No hemos hecho nada en toda la tarde Porque ha seguido lloviendo Aquí en Madrid No puede parar de reírse Y nada Creo que voy a terminar aquí el vídeo por hoy Porque estamos muy del chill viendo la tele y tal Y a lo mejor Ahora mismo vais a ver ya mañana O sea, el último día Lunes Como volvemos hacia casa Y... Y pues nada, aquí se acaba el trip a Madrid realmente Nos vemos mañana ya cuando volvamos en AVE Música Música Que tal chavales, os preguntaréis que estoy haciendo aquí y no en el tren hablando Y es porque ya estoy en Barcelona O sea, esto lo estoy grabando justamente el día que vais a ver este vídeo O sea, siete días después de volver de Madrid Y hago este vídeo porque Os quiero explicar por qué no grabé nada en el tren Ni el día 21 O sea, el último día del trip Principalmente fue porque ese día tuvimos un día muy difícil, muy duro Es porque tuvimos que llevar la BMX en el embalaje como a la ida Lo único que ya estábamos muy cansados Encima era una paliza No sé cuántos trenes Eh... Aves Eh... Metros hemos pillado Porque hicimos muchos transbordos Estuvimos a lo mejor diez horas de viaje Fue brutal Incluso paramos en Valencia Algunos lo habréis visto en Instagram Y era para informaros tan solo de eso Que se ha acabado aquí el vídeo de golpe Porque no grabé nada Porque ya hubiera sido una paliza demasiado grande, ¿no? No lo hubiera aguantado Muchas gracias Lo másabe Una Unión Unión Una Una Trabajрать Usted Ben Unión 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 ¡Gracias!